Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Giro Otracinema 2022. Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. ¿Qué tal? Bienvenidos sean de vuelta a este su podcast favorito Nada es original en el que seguimos, seguimos platicando con los personajes involucrados en esta maravillosa gira ultracinema que arrancó a tambor batiente la semana pasada. Ay, esa maravilla. Ahorita nos cuentan, miren qué preciosidad. Saben que este podcast es Pet Trends, acaba de aparecer en la ventana de nuestros invitados, un hermoso gato negro y eso es de puritita buena suerte. Pero bueno, entonces les contaba que estamos en esta versión de este podcast que es absolutamente dedicado a la gira ultracinema. Que bueno, pues fuimos bendecidos con el cobijo del sagrado manto del incine finalmente después de mucho tiempo. Entonces estamos pues apoyándonos en el podcast para promover las actividades. Y bueno, antes que nada le quiero dar la bienvenida a nuestra queridísima, como dice el maestro, co-conductora Camila Perales desde La Paz, pero no La Paz Baja California, sino La Paz Bolivia. ¿Cómo estás Camila? Estás muteada, no te escuchamos. No sabemos por qué, pero... No, si estabas bien, pero no se oye. Algo pasa. No... O sea, no está el simbolito de mute, pero no se oye. ¿Ya me escuchó? Ahora sí, ahora sí. Sí, lo siento. Estoy emocionada, ¿no? Vamos a charlar un poco de la gira y sí, vamos a darle. Buenísimo, buenísimo. Y pues sin más preámbulos, quiero presentar a nuestros amigos y los invitados de hoy, que son súper, súper compás del festival. Tuvimos el plan de hacer el ultracinema allá por sus rumbos, pero pues bueno, se nos atravesó la maldita pandemia y no se nos hizo. Tenemos a Anaí Estudillo y a Ibrahim, que se me acaba de olvidar su apellido. Hola, hola, hola. Bueno, qué emoción estar aquí en el podcast. Realmente seguimos y admiramos mucho el trabajo de ultracinema y pues un honor estar y ser parte también ya de este festival, pues ya desde el 2020, ¿no? Que justo íbamos a hacer la edición acá. Sí, 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 lo dices bien Anaí, pues el 2020 se nos frustraron nuestros planes de poder hacer el festival por allá, pero bueno, no hemos dejado de colaborar, ¿no? Ese año estuvo muy activo, hicimos un montón de cosas virtuales. Digamos que el festival no pudo ser en Tepic, pero fue desde Tepic. Sí, hubo muchas, muchas actividades y bueno, pues ahora a lo largo del tiempo hemos seguido teniendo más actividades. De hecho, en la gira, la gira ultracinema de este año arrancó allá en Tepic, Nayarit el pasado 5 de agosto. Entonces, bueno, pues también por ahí está con un pie afuera de Nayarit, que ya se quiere venir aquí a representar a su terruño, a la Ciudad de México, pues Ibrahim Bañuelos, que es otro de los colaboradores, de los fundadores de Nayar Lab allá en Tepic. Y bueno, esperemos que cuando uno nos diga adiós antes de irse. Y mientras, pues Anaí, estamos, ya decía yo, muy, muy contentos de que la gira haya arrancado allá en este espacio tan bonito y tan entrañable para ultracinema. Bueno, pues que nos platiquen un poquito cómo fue esta inauguración. Yo sé que, pues estos, estos arranques de todo el cine experimental, pues tiene sus cositas ahí que la gente todavía no termina de, de, pues de agarrarle la onda. Pero bueno, ustedes están, lo que nos gusta es que están abiertos siempre a explorar otras opciones. Y pues bueno, nos dieron cobijo a esta magna inauguración de ultracinema. Les mandamos la selección de cine experimental mexicano. Y pues cuéntanos un poquito cómo, cómo estuvo ya por allá. Sí, pues creo que ha sido como que un espacio-tiempo muy complicado, ¿no? Desde el 2020, realmente creo que los cines o las salas de cine o los espacios de encuentro para la exhibición, pues no hemos podido de una u otra manera recuperarnos. El comportamiento ha sido sumamente extraño. Sin embargo, bueno, el espacio de Nayar Lab, pues sigue ofreciendo una pantalla, sigue ofreciendo una variedad en la cartelera y en todo lo que tenemos. Y bueno, el cine experimental, pues realmente creo que desde que tuvimos este acercamiento, pues ha ganado un lugar muy especial en nuestros corazones y también en nuestra pantalla. No es evidentemente el cine que la gente más busca, pero creo que es el que se disfruta. Justo el viernes 5 arrancamos con la gira de Ultracinema. Tuvimos una poca asistencia, pero personas que lo disfrutaron y que realmente, bueno, tienen este interés también de consumir otro tipo de cines o también simplemente tener una nueva experiencia sin saber mucho, dejarse ir. Los comentarios fueron positivos y pues emocionados porque también tenemos otras funciones durante el año, de aquí a octubre y bueno, eso también hará que más personas se vayan sumando, pues a ver la programación que Ultracinema está compartiendo por todo el país, ¿no? También en esta ocasión. Sí, justo pues esta ha sido como una de las labores del festival. El podcast mismo, ¿no? Surgió como de esta necesidad de traducirle a las personas de alguna manera que los cineastas experimentales pues no son extraterrestres, ¿no? Son personas comunes y corrientes que también tienen sueños de ilusiones, pasan hambre y tienen pues el principal anhelo es que sus películas se vean. Ni siquiera es que se entiendan, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que todo lo que ves lo tienes que entender y en ese sentido lo que nos encanta del cine experimental es que muchas de esas películas no tienes que entenderlas, pero sí hay algo que te dejan, las puedes sentir, las puedes, incluso las puedes aborrecer, ¿no? Digo, yo ya he dicho muchas veces que qué tipo de películas experimentales aborrezco, pero bueno, pues ni modo, las hay y hay que programarlas y bueno. Y pues en tu experiencia ahí, bueno, antes que nada, igual para que Camila conozca un poquito y nuestros escuchas, platicándonos qué es Nayar Lab, porque ya arrancamos muy bonito con la gira, pero no les hemos contado qué es Nayar Lab, ¿no? Es este espacio allá en Tepic, pero ¿qué es Nayar Lab, Anaí? Ay, qué pregunta. Creo que Nayar Lab es un espacio en transformación constante, es un punto de encuentro sin duda, así es como nace la idea de generar básicamente una sala de cine en el centro histórico de la ciudad de Tepic. Veníamos de un proceso de compartir cine en las calles y bueno, lo que queríamos era tener un espacio, una pantalla, un lugar, digamos, donde nosotros, si nosotras pudiéramos realmente generar una serie de actividades que creemos que hacen falta en nuestra ciudad y bueno, nació como un cine, un cine del centro, un cine de barrio, que así es como le llamamos, y poco a poco ha sido una hibridación, una mutación, un ser ahí muy extraño que siempre está como reinventándose. Por supuesto, el corazón del proyecto lo que hace funcionar es el cine, pero hoy en día pues estamos conformando ya también un equipo de trabajo entre jóvenes que tienen ciertos intereses, tenemos actualmente una galería, tenemos una cafetería funcionando, estamos regresando con nuestro restaurante también, que ha sido todo un proceso, y a la par, bueno, la sala de cine se convierte en un espacio para, o un foro para música, para presentaciones de libros, todo lo que se nos ocurra, no danza, teatro, bueno, tiene una cabida en el espacio, y también estamos construyendo actualmente una sala de lectura comunitaria, donde queremos que la gente también pueda venir, pasar un rato en el espacio, leyendo, compartiendo, y pues nada, tenemos un gran interés en el arte, en generar una comunidad, y en sobre todo hacer que los otros cines, esos que no llegan a las pantallas, pues tengan un diálogo con los públicos, y pues somos un cine de barrio en el centro histórico de la ciudad de Tepic, un poquito de lo que hacemos. Maravilloso, maravilloso, y sí, pues han, este, pues han crecido, ¿no? Pues y yo tengo que reconocer en esta alta tribuna, quiero, quiero felicitarlos por aguantar, como se dice acá en mi pueblo, aguantar vara durante la pandemia, porque yo sé perfectamente que no fue nada fácil, pues estar cerrado mucho tiempo, o estar abierto a medias, incluso tuvieron que reacondicionar su sala para que ocupieran menos personas, entonces todo eso, pues no es fácil, ¿no? Hemos sabido de otros espacios, que ahora sí que soldados caídos en esta lucha, y pues sí, reconocerles a ustedes que pues con mucho amor, con mucho empeño, han mantenido este espacio más que necesario, más que necesario, no solo en Tepic, ¿no? Pues en todos lados, ¿qué más quisiéramos acá en Tepic, pues tener una sala así de barrio? Hay unas por ahí que no son tan de barrio, son más bien delitistas, no quiero decir nombres, pero bueno, estas salas de barrio sí, sí, sí hacen falta, hasta que la gente vaya, ¿no? Que se involucre la gente, porque ustedes siguen haciendo cosas en la calle, siguen, tienen conciertos, tienen estas presentaciones de arte, la cafetería, la verdad es que sí, ahora sí que se siente un poquito de envidia de la buena, de que haya este espacio allá, y que esté tan lejos, pero bueno, ni modo, la ventaja es que cuando la gente ande por allá en Tepic, pues tenga este remanso, ¿no? Este remanso cultural, que la verdad a veces, por ejemplo, Tepos, sí llega a ser un oasis, los espacios culturales entre tanta cosa tan banal y tan terrible que hay en la vida, que pues son más que necesarios. Y pues bueno, qué bueno que insisto en felicitarlos, agradecerles, pues también, que ahora sí que no estamos aquí para contárselos, ni mucho menos, pero ese año fue terrible, o sea, recibimos justo unos mazazos en la cabeza que nos hicieron casi a punto de tirar la toalla, pero bueno, pues ahí entre la pandemia, estas situaciones que no sucedieron, que nos enseñaron el dulce y no nos lo dejaron comer, pues sí, fue terrible, pero creo que, bueno, yo me siento muy contento y muy orgulloso de estos chicos nayaritas, porque pues de la mano nos fuimos llevando, nos fuimos acompañando, nos fuimos lamiendo las heridas mutuamente, y creo que, pues eso, al menos de este lado nos ayudó para seguir en pie, y pues bueno, finalmente, pues ya la fortuna nos sonrió, ya nos tocaba, ya nos tocaba que nos sonría tantito, ¿no? Es poquita la sonrisa, pero bueno, lo que nos dure, lo disfrutaremos. Entonces, bueno, ahora sí, pues Camila, ¿cómo ves? Acá, acá, te estamos contando también a ti toda esta historia, porque si hay todo un background detrás, hemos trabajado de la mano de ellos un montón, y pues estamos súper contentos de que cualquier cosa que les proponemos siempre están con ganas de hacer algo distinto. ¿Cómo ves, Camila? A mí lo que me llama la atención es esa experiencia, ¿no? Del cine de barrio, porque igual aquí en La Paz, antes habían cines chiquitos, y la gente se reunía, y era un poco gracioso, porque también entre el público se hacían bromas, porque se conocían entre todos, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene un encanto, y me da la impresión que a veces hay cosas que parece que se quedan en el tiempo atrás, pero retornan también, ¿no? O sea, son prácticas que son cíclicas también de alguna forma, y tal vez preguntarle a Anaí cómo ha sentido, o sea, ya lo ha mencionado un poquito, ¿no? Pero contarnos un poco mejor cómo ha sido esa transición a la presencialidad, o sea, cómo la han sobrellevado, dijeron que era un poco raro, ¿no? Entonces, tal vez contarnos un poquito más acerca de eso. Sí, creo que la única forma de sobrevivir y de seguir hasta hoy, creo que ha sido con la generación de redes, ¿no? Tanto en Tepic como fuera de ello, realmente creo que el espacio continúa, no tanto por estas cuatro manos que de una u otra manera están todo el tiempo sobre el proyecto, creo que al final la preocupación, el cariño, la importancia que muchas personas ven sobre el proyecto ha hecho que se pueda sostener. Hicimos un pequeño fondeo muy iniciada la pandemia en el 2020 con otras tres salas de cine más, donde invitábamos a la gente a donar, a que salvaran nuestras pantallas para que no dejaran de brillar. La verdad es que fue una experiencia muy bonita donde pudimos recaudar básicamente en conjunto, hubo una división básicamente en partes iguales y esto ayudó a subsanar, digamos, ¿no? Como de marzo a diciembre del 2020, un poco. Y después de eso, bueno, localmente empezamos a vender comidas, a vender ciertos productos, ¿no? Y con ello también se fueron sumando distintos, digamos, proyectos más, donde empezaron a comprarnos funciones, ¿no? Donde la misma gente empezó a comprar bonos para, digamos, usarlos todo el año. Y eso, bueno, significaba, digamos, que hubiera una entrada de dinero. Ha sido muy difícil que la gente vuelva a la sala, sin embargo, justo esta magia que tienen estas salas, ¿no? Tepic es una ciudad chiquita, donde lo que ahorita decías, Camila, ¿no? O sea, al final llegas y te encuentras a tu amiga y es como, no me dijiste que ibas a venir y, ay, bueno, está bien, pero ya nos vimos aquí y te encuentras también ahí a tu tía, ¿no? A veces y es como gracioso, pero también mucha gente se va encontrando que no se conocía y que tiene intereses afines en el espacio mismo, ¿no? Y eso creo que también es muy lindo. Y al final creo que eso, lo único que ha salvado este proyecto ha sido la colaboración y el seguir tejiendo redes dentro y fuera de la ciudad, que la verdad mucho apoyo viene de afuera. Eso siempre lo hemos agradecido y siempre hemos, como, lo hemos querido resaltar, porque creo que también localmente muchas veces no valoramos estos esfuerzos o estos espacios. Entonces creo que sin duda ha sido como el amor por el cine y también las ganas de seguir como generando encuentros, ¿no? Que también propicien diálogos y reflexiones. Y pues creo que también mucho ser aferrados, ¿no? O sea, creo que Ibrahim y yo, no sé, hay algo en este proyecto que hemos trabajado y no lo hemos dejado. Entonces también creo que es el decir, pues me aferro, me aferro, seguimos, es por aquí. Y aunque parezca muy difícil, creo que eso, ¿no? Es como la pasión y como lo que se genera a través de estos proyectos, lo que hace que, pues que todos los días tengamos ganas de seguir trabajando en Nayar Lab y pues básicamente es un espacio que inventamos y que esperemos que, pues, siga y se transforme en lo que se tenga que transformar también. Buenísimo. Sí, pues, la verdad es que yo, por ejemplo, en el sentido del cine experimental, sí, mucho tiempo hemos manejado la bandera de que, pues, estamos haciéndole la chamba al IMSCINE, ¿no? Digámoslo así bajito para que no se escuche. Porque en realidad, históricamente, pues el cine experimental ha sido como terreno inexplorado, abandonado, a nadie le importa, a nadie le interesa, más que a los que cercanos. Entonces, bueno, pues hemos tratado de hacer un espacio en donde se vea, donde se produzca, donde se promueva, donde se reflexione sobre esto. Que, pues, en estricto sentido tendría que haber como un espacio más global donde... Porque eso lo hacen las autoridades con el cine de ficción, con el cine documental y bueno. Y un poquito pasa lo mismo con los espacios como Nayar Lab, ¿no? O sea, se están cubriendo huecos que las cadenas, las megacadenas monopólicas de distribución de películas no cubren. De entrada, sabemos que en México hay un problema gravísimo de distribución de cine mexicano. Están películas que costaron una millonada de pesos, están un fin de semana y, por supuesto, pues no recuperan, ¿no? Y luego hay esos multiplex donde hay 12 salas, está en una sala el fin de semana en un solo horario, cuando las películas hollywoodenses, de lo que ustedes me digan, pues de repente están, de las 12 salas, está en 8, y así, ¿no? O sea, sí es una competencia muy dispareja. Entonces estos espacios de exhibición independiente, pues surgen como respuesta a la necesidad de las personas de ver algo distinto, ¿no? De ver cosas que no necesariamente te encuentras en las cadenas comerciales. Entonces, tú que has estado muy conectada con la red, por ejemplo, surgió en... No sé si surgió en la pandemia, yo tengo la idea como que surgió en la pandemia, pero igual ya estaba desde antes esta de cine, ¿no? Que es como una unión de justo de... Y empezaron a surgir en un montón de lugares, ¿no? La necesidad, insisto, es muy grande. Se abrieron estos espacios de exhibición en todos lados. ¿Cómo percibes tú esto, Nay? Y tú que estás más involucrada de ese lado. Creo que las y los exhibidores somos personas muy raras, ¿no? O sea, como que unos bichos muy extraños que surgen y que no solo se dan en México, pues, pero son perfiles peculiares de personas que están intentando básicamente ir contracorriente, ¿no? Porque es impensable como también bajo estas lógicas hegemónicas, industriales del cine, ¿no? Como decir, voy a poner un cine o una pantalla y lo que conlleva. Muchas veces la gente llega preguntando, por ejemplo, a Nayar Lab y es como, oye, pero si es un cine, así como un cine, ¿en serio? Y es como, pues sí, ¿no? Entonces, claro, no es este complejo al que están acostumbrados, pero tiene los elementos necesarios y creo que hemos encontrado mucha gente con este interés. Digo, mucha gente, tampoco hablo de todos porque realmente es una labor, pues, complicada en un sentido bajo las condiciones que hay. Sin embargo, es interesante ver como en muchas comunidades, en muchas ciudades, las personas tienen intereses en poner un proyector, en tener una pantalla improvisada, adaptada, pero con un pretexto justo de ver este otro tipo de materiales y entre ellos, bueno, el cine experimental, que también yo creo que se ha puesto un poco como de moda y ha habido un boom, ¿no? O sea, como que hay una cosa ahí pasando muy interesante, pero igual ustedes sabrán más al respecto, pero lo veo más como ya en la programación o intentando hablar de ellos, ¿no? Incluso ya en festivales, que este año en FICUNAM, ¿no? Tuvimos este apartado y demás. Entonces, no sé, como que es muy interesante lo que pasa en relación. Pero en el tema de la exhibición, justo en el 2018 o 19, si no me equivoco, se convoca como a un encuentro nacional y a partir de eso, pues, ver que éramos tantas personas, se decide hacer CEDE Cine, que es una comunidad de exhibición cinematográfica en todo el país. Mentiría ahora cuántos espacios hay, hasta donde yo me quedé, éramos más de 200 espacios, que estábamos mapeados, que digamos, de una u otra manera organizados. Se trabaja bajo comisiones también, ¿no?, de programación. Se han hecho ejercicios muy interesantes donde intentamos hacer circuitos, porque como nos llaman el circuito cultural, es una cosa ahí como media rara, donde a veces es muy difícil acceder a los contenidos, etcétera. Y bueno, bajo esta comunidad, lo que se hace es un poco gestionar más como en bola, ¿no?, o en grupo. Y pues ha sido bastante útil, realmente, creo, con la pandemia y no con la pandemia, como un ejercicio de organización, como un ejercicio también de estar en comunicación desde el norte del país hasta el sur del país, que también eso es una tarea, pues, titánica, ¿no?, realmente como conocernos, pero creo que a partir de eso hay ejercicios muy interesantes y que al final se convierten en proyectos espejos, ¿no? O sea, te pareces y entonces como que te inspiras, pero también como que lo que te hacía falta o lo que no habías visto, como que lo puedes ver y creo que eso es lo bonito, como la retroalimentación y la diversidad como de espacios, ¿no? ¿No? Itinerantes, fijos, que hoy más que nunca es muy difícil tener un espacio fijo, pero bueno, se puede cuando se buscan ciertas formas, ¿no? Sí, pues está increíble, ¿no? Así hay una, ya lo decía, son más de 200 espacios y, pues, bueno, repartidos a lo largo y ancho del país y, pues, insisto, surgen, pues, por cuestiones de, un montón de cuestiones, ¿no? No solo, como tú decías, pues, sí, es gente rara que hace las cosas por amor al arte, ¿no? Somos una especie en extinción que a veces no estamos pensando ni siquiera en el beneficio personal económico, ¿no? Más bien hay una pasión ahí que lo decías hace rato, una pasión que nos mueve y que nos orilla a hacer estas locuras. Pero bueno, pues sí, afortunadamente, por otro lado, lo mencionabas, el experimental, pues, sí se puso de moda en la pandemia porque la gente descubrió un poco este asunto de que pudieron hacer películas sentados enfrente de sus computadoras, como que, guau, sí se puede, ¿no? Ya ves, unos salieron del clóset, eran muy experimentales, pero bueno, ya finalmente se aceptaron como tales. Entonces, bueno, nosotros nunca hemos tenido el pudor de decir, ay, es que somos experimentales. No, no, no somos experimentales y, pues, acá andamos, aunque nos vean feo. Aunque nos vean feo y no nos haya tocado esa dicha de que nos pelen. Pero bueno, pues, qué maravilla, Anaí. Pues, larga vida a Nayar Lab, larga vida a Nayar Lab, que siga existiendo por muchos años y que, bueno, pues, igual vayan creciendo no solo en cuanto a proyectos, sino en cuanto a espacios. Ese espacio que tienen está súper bonito y sé que eventualmente les va a quedar chico. Entonces, esperemos que haya, que haya ahí, que le pongan un segundo piso o a ver qué. Pero bueno. Ojalá. Que te escuchen ahí los dueños. Sí, no, no, no. María Novaro, por favor, la próxima vez que haya becas, aparte de una Nayar Lab, apoyos para ellos, yo doy mi firma desde ahorita. Entonces, bueno, pues, ahora vamos a, ya, ya, ahora sí que la gente tiene el contexto, porque nosotros sabíamos perfectamente quiénes son y qué onda. Entonces, ya un poquito con ese contexto, les contábamos ya al principio, pues, vamos a, tuvimos el arranque de la gira, el arranque global de la gira allá en Nayar Lab. Pero, pues, bueno, vamos a tener otras actividades fantásticas que, que de las cuales, pues, les vamos a platicar, porque la verdad es que sí, sí, sí queremos mucho a estos muchachones. Entonces, bueno, resulta que, además de tener esta función que ya tuvimos, más bien, de la selección de cine experimental mexicano que cada año organizamos, tenemos planeado con ellos dentro de un evento que, bueno, se va a llamar Encuentro Latinoamericano de Cine Casero, Huérfano y, perdón, cine, es que tengo, hay tantos canales en mi cabeza ahorita cruzándose que es Encuentro Latinoamericano de Cine Casero, Huérfano y Amateur. Entonces, esta cosa que ya les adelanto un poquito, vamos a hacerlo a propósito de sumarnos a la celebración del Día Mundial del Cine Casero. Vamos a hacer un par de funciones. Una de esas funciones será allá en Nayar Lab, donde vamos a compartirles algunos trabajos mexicanos que han, de gente que ha estado trabajando con Cine Casero, ¿no? Entonces, esa función la tenemos programada para el 14 de octubre. Ya en su momento, pues, hablaremos con la directora de la gira, porque también será parte de la gira, un poco más sobre el programa. Pero, bueno, tenemos con ellos, se van a sumar a la celebración del Día del Cine Casero con esta función. Y durante Ultracinema, que Ultracinema, recuerden, este año sucederá la edición número 11 entre el 15 y el 23 de octubre. Durante Ultracinema también tendremos funciones allá en Nayar Lab, ¿no? Entonces, pues, estas son algunas de las actividades que tendremos. Seguramente se nos ocurrirán algunas otras y probablemente después del festival seguiremos colaborando con ellos. Pero, bueno, pues, este es como el panorama de lo que viene en el corto plazo. Y yo creo que vamos a tener que hacer una pausa breve, porque esta cosa nos va a cortar. Aquí me dice que me quedan... Ah, me quedan ocho minutos. No, todavía no. Porque, bueno, pues, ustedes saben que cuando no está el maestro Bund, él es el que presta la cuenta de Zoom que su universidad le da. Pues, tenemos que depender de la cuenta gratuita de Ultracinema. Y cuando, como no es sábado, también, pues, no podemos acceder al Razum que usábamos antes, cortesía de Praxelis Razo. A los dos les mando saludos. Entonces, estamos en la cuenta gratuita y, pues, ya nos va a cortar. Pero, bueno, ahorita todavía tenemos un chancecín. Entonces, bueno, ya se me olvidó. Por hacer el comercial, ya se me olvidó en que estaba... Ah, en el recuento, ¿no? De las actividades de Nayar Lab. Y, ¿cómo ves, Anaí? ¿Cómo ves el panorama de esta participación de Ultracinema por allá? Bien, o sea, yo creo que es como muy... En la parte de la programación, que es también donde yo más estoy, creo que viene como a refrescar o a dar, digamos, otro tipo de propuestas, ¿no? Para la pantalla, incluso también ideas para hacer otro tipo de actividades en compañía de, ¿no? De la función. Y justo hace rato mencionabas sobre estas funciones al aire libre, que también hemos ya intentado hacer una vez al mes, porque venimos de la calle, ¿no? Realmente nacimos ahí como proyecto. Y lo que hemos intentado hacer, pues, es cerrar la calle del centro donde estamos ubicados y también poder ofrecer a la gente una noche diferente, una noche, pues, interesante. Y justo tuvimos el Día de la Cerveza, que tuvimos expositores de cerveza artesanal y pusimos cine experimental también este año. La función que justo estábamos hablando del 5 de agosto. Y al final, aunque la gente no está muy acostumbrada o está ávida porque no lo conoce, ¿no? El cine experimental, creo que al final mueve, ¿no? Y es muy sensitivo y eso también invita como incluso hasta incomodar, por qué no, al espectador, que creo que también eso es muy importante desde la parte de la programación. Lo vemos así. No necesariamente es complacer a la gente o intentar ofrecerles lo que sí conocen, lo que sí les gusta, ¿no? Lo que ya sabemos que funciona. Que también lo necesitamos como espacio, ¿no? Necesitamos lo más trending, lo más nuevo, porque al final eso también genera recursos, pero creo que en ese sentido estas colaboraciones vienen como como que la gente también se lleve una experiencia y que va muy de la mano de lo que es Nayar Lab, ¿no? Cuando la gente entra al espacio es como este lugar es diferente. No sé en qué, pero tiene algo que no me... O sea, como que tiene lógicas distintas y creo que al final la programación es parte de ello y bueno, el cine experimental específicamente lo que colaboramos con Ultracinema viene como justo a esto, ¿no? Como ahí a picar también las costillas o como también a ofrecer otro tipo de cosas y a incomodar, que creo que también eso está chido y pues nos gusta mucho que la gente pues también como que sienta, ¿no? Que no todo es comodidad y pues invitarlos a repensar otras cosas y a sentir el cine también de una manera diferente. Sí, sin duda. Ah, perdón, Micho. No, vas Camila, vas Camila. Creo que igual es interesante esta experiencia de ver cine experimental específicamente de forma colectiva, ¿no? Porque... Y eso también me gustaría preguntarte si es que después de ver conversan con las personas porque hace un par de semanas yo armé una proyección igual aquí de cine experimental y claro, había momentos en que sí sentí esa como incomodidad que mencionas pero era interesante, digamos y algunos incluso se fueron y también era interesante las preguntas, ¿no? Que venían después y algunos me preguntaban en mi caso cómo es que había conocido estas películas, ¿no? Y creo que eso es importante también compartirlo, ¿no? Un... Porque descubrir también este como podría decirse madriguera del cine experimental al inicio parece como complicado pero una vez te adentras es como que todo empieza a conectarse también, ¿no? Sí, creo que... Bueno, el diálogo es vital en las funciones en Dyer Lab experimental o no pero sabemos que en lo experimental más todavía porque sí genera muchas inquietudes y ahora recuerdo mucho una función que tuvimos este año sin mal no recuerdo que donde había un poco el público de todo, ¿no? Un poquito gente grande, jóvenes y era interesante, claro como el hecho de de que incluso nos comparten ¡Ay! Es que no sé ya estaba a punto de irme pero... pero como que algo me decía que me quedara a seguir viendo, ¿no? O... realmente entendí que no tendría por qué entender lo que estaba pasando en la pantalla sino que más bien dije ¡Ay! Bueno, ya lo voy a disfrutar, ¿no? O este hecho como decir es que sabes que yo no entiendo nada porque no sé de cine, ¿no? Entonces creo que al final llegamos a un punto donde nos escuchamos donde también nosotros evidentemente cuando estamos al frente tampoco es que lo sepamos todo y como bien lo decía Minch ahorita, ¿no? Creo que el cine experimental de lo que menos se trata pues es de explicarlo pero al final creo que es interesante ver los puntos de vista lo que nos hizo sentir lo que pudimos identificar las temáticas que muchas veces se abordan y al final justo eso, ¿no? Como la experiencia de verlo en comunidad que bien lo decías, Camila que cambia por supuesto toda la perspectiva no es lo mismo verlo en mi casa, ¿no? Con mi familia o mi pareja o incluso digamos en un festival, ¿no? Donde la dinámica es otra sino más bien también ya meternos a una sala de cine o una función en la calle pues abre como también a otras experiencias y sobre todo a que todas las experiencias son válidas, ¿no? Sepamos o no sepamos conozcamos o no conozcamos y que al final creo que lo interesante es las puertas que puede abrir, ¿no? Al menos quizá ya no vuelves a ver cine experimental pero ya tienes una experiencia del cual hablar o cuando ya dicen cine experimental quizá también ya sabes un poco más sobre cómo es, ¿no? O qué esperar entonces creo que eso va abriendo como nuevos públicos poco a poquito y sobre todo creo que lo interesante es el diálogo que se genera porque es muy como que luego es muy opuesto, ¿no? como que hay opiniones sumamente o sea que se contradicen o en polos muy diferentes y al final pues se logra un diálogo y un entendimiento que creo que es lo enriquecedor, ¿no? Realmente es Sí, justo Camila yo iba a hacer un comentario para ligar lo que acababas de decir Anaí con tu experiencia como programadora pero bueno me leíste la mente y ya justo la pregunta que le hiciste fue sobre esos términos esos términos entonces bueno eso habla bien de pues de mí no, de ti Camila que estás conectada con el tema ¿no? Fantástico y bueno vamos a tener ahora sí que hacer una breve pausa vamos a dejarlos con un pequeño comercial ahí por favor apoyen esta iniciativa ustedes que pueden que son ricos donen unos pesitos vean compartan este este podcast véanlo en YouTube para que eventualmente podamos monetizar el canal y robarle un poco de dinerito al capitalismo de Google entonces regresamos en unos instantes ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas pues ya ya regresamos esto es esta breve pausa y y bueno pues está está estoy también muy emocionado ¿no? de poder platicar con con mis queridos amigos tepicenses que ya los fui a visitar un par de veces si mal no recuerdo sí porque fui cuando el día del VHS en el justo en el 2020 en plena pandemia ¿no? así como para ir a sondear el terreno y pues bueno no se nos hizo ir toda la la bola y después fui ya no me acuerdo cuándo pero con Erika sí fui con fui con Erika y lo pasamos bomba nuestra idea de este de hacer el el festival allá era pues eventualmente escaparnos a la playa porque está bien bonito ahí San Blas está a menos de una hora y tepic aparte que pues es pequeñito pero pues tiene su encanto y y bueno algún día algún día regresaremos a hacer este ultracinema en todos lados y pues la primera parada será justamente tepic se las debemos se las debemos y pues bueno me gustaría que de ese muchachón que anda por ahí con un pie en la puerta o no menos nos pasara saludar y nos dijera qué onda cómo ve él que es muy cercano al experimental sin saberlo se descubrió como cineasta experimental gracias a a nuestra colaboración que nos cuente un poquito brevemente sobre sobre el panorama del cine experimental tepiciense que ahora lo va a llevar a las a los pinos a representar con con mucho honor y orgullo a su a su a su terruño sí pues anda un poco corriendo la verdad si te escuchó que creo que sí y puede venir que venga porque no sé si realmente lo logrará cuando menos vino sola güey sí creo que sigue haciendo maletas pero sí justo Ibrahim que bueno es realizador audiovisual diseñador sonoro va se van ahora a los pinos a mostrar un pues una curaduría que se armó desde Nayar Lab sobre cine Nayarite y bueno como bien dices su trabajo principalmente como documentalista pues toca mucho lo experimental por no decir que es experimental pero bueno creo que es un recurso narrativo bastante característico de la obra que él realiza y sí se va a presentar no de cortos nayaritas entre ellos Lumbre que creo que es uno de sus cortos experimentales o el más experimental que yo conozco y que también toca temas bastante importantes como la violencia la corrupción la discriminación también pero sobre todo el tema de la universidad también aquí en Nayarit y pues justo ya viene para acá después de esa introducción ¿Qué onda? ¿Qué onda? Haciendo mi mi maleta porque me voy en 10 minutos ok todos vamos a saludarles buenísimo qué bien chido ah de plano era en serio nada más nos vas a saludar güey está bueno está bueno ya después pues haremos otro capítulo donde sí nos pueda brindar su sabiduría el joven no dejémoslo dejémoslo pues que venga que vaya a la Ciudad de México a deslumbrar literalmente a deslumbrar a los asistentes a esa muestra y pues ahorita justo me estaba cayendo un poco el 20 de que de que pues en estrictos sentidos tienen ustedes digamos son los fundadores del proyecto y tienen este pues tuvieron esta idea de como se ha salido de la calle pero tienen un perfil que se complementa muy bien ¿no? Ibrahim es como muy o sea esta parte creativa de como un poco ir a la calle a hacer cosas y tu perfil de antropóloga y gestora cultural pues es más bien como que jalarle las riendas un poquito a ver maestro si está chido pero no o sea no más bien en este sentido de pues organizar y te estás dedicando a la a la programación a la curaduría y en ese sentido siento que se complementan y creo que sí es importante no tener un buen equipo de trabajo también ustedes han tenido oportunidad de descubrir talento recuerdo con mucho cariño a Sandy Sandy Aro que no sé si siga colaborando con ustedes pero yo que ustedes la hubiera contratado de por vida porque también chica talentosa entonces es nuestra directora de la galería ah no bueno ahí me la saludas también porque sí este es es importante tener un porque para que un proyecto sea exitoso pues siempre tienes que tener como buenos cimientos ¿no? claro fundamental sí actualmente estamos Ibrahim y yo está Sandy como directora de la galería está Lider quien es quien ahora se encarga de Nayar Lab toda la parte operativa y también está Perla quien también ahora dirige y es nuestra chef entonces el equipo ha crecido también está Jorge está Lalo y está Daniel que son chicos que están colaborando con nosotros a partir del programa de jóvenes construyendo el futuro tanto en la parte como de diseño pero también en la parte audiovisual y en la parte de taquilla y sala y demás y todo lo que se necesita entonces bueno somos un equipo no muy muy chiquito tampoco muy grande pero que bueno muchas manos ahí detrás de todo siempre sí qué maravilla pues esperemos que insisto pronto se se vea reflejado su trabajo pues en asegurar de alguna manera la continuidad yo sé que ahora esta administración nueva que llegó como que los ha pues si no como vijado sí cuando menos les ha dado bola ¿no? con ciertas actividades y eso eso pues habla bien esperemos que estos cambios pues no al menos aprovecharlo lo que dure ¿no? ya sabemos que esto aquí en este país no sé cómo sea en Bolivia pero en este país seccionalmente el país toma un rumbo y de repente este dan vuelta de timón y vamos hacia otro lado y normalmente digo vamos todos rumbo al precipicio pero bueno de repente por ahí hay algún hay algún resquicio de de este pues de tranquilidad para para algunos proyectos pero bueno maravilloso maravilloso chicas es la verdad estoy muy emocionado y me encantaría seguir platicando con con Anaí pero sé que tiene mucho trabajo y pues yo creo que vamos a ir cerrando de todas formas tendremos oportunidad de volver a platicar con ellos este podcast pues acabará hasta hasta que se acabe el año prácticamente porque desde que inició pues no no hemos parado creo que hemos tenido un capítulo semanal solo un par de veces hemos este puesto alguna cosa ahí por alguna razón que no necesariamente está en en nuestras manos pero bueno antes de de empezar como a cerrar el capítulo de esta ocasión platicanos de esa maravillosa bola de pelos que estás acariciando que se ve hermosísimo y bueno él es Pacal un gatito que recogimos hace un año y bueno ahora es aquí nuestro guardián y es quien nos acompaña y nos da ronroneos y que también nos nos regaña porque es muy regañón y pues nada es nuestra panterita nuestro maravilla y como es que no lo no lo han puesto en las publicaciones ahí él tenía que salir primero ahí recibiendo a la gente en la entrada y acomodándolos en los asientos como es que no lo conocía con su moñito no lo sé el concierge no somos muy bueno digamos que si estamos un poco rebasados ahora las redes sociales la usamos más para ir sacándolo del día pero bueno sí eso es una muy buena idea porque seguramente atraerá mucha más gente si se hace una nota en los diarios de que hay el gatito que recibe a la gente del cine póngale su moñito y que él es el que el acomodador ahí se inventan todo un chorro atrás de eso aunque Pacal sí aunque Pacal ni pelea a nadie pero con que le tomen unas fotos ahí en la taquilla ahí sentado en las butacas estoy seguro el cacaro sí sí por qué no por qué no digo Camila tiene mucha experiencia en el manejo de gatitos cuando cuando vengas a México Camila te vamos a llevar a Mayarla por favor es un espacio que tienes que tienes que conocer pues qué maravilla no este podcast es totalmente pet friendly ya lo saben aquí estamos transmitiendo pues no en vivo pero sí en directo desde Tuntunlandia tierra de Tuntunes entonces pues sí saben que acá los ladridos están a la orden del día de hecho ya se calmaron hace ratito que empezamos estaban demasiado inquietos pero bueno ahora sí vamos a a ir cerrando para que Anaí pueda despedir como se debe al maestro Ibrahim Bañuelos que orgullosamente va a presentarse va a representar al estado de Nayarit en este evento en Los Pinos Los Pinos pues este centro cultural maravilloso muy bien Camila está polémico sí polémico bueno ahí nos platicas ahí nos platicas tu experiencia luego Ibrahim porque sí hay toda una onda ahí atrás de Los Pinos pero bueno Camila Perales desde La Paz Bolivia danos tus impresiones finales bueno que finalmente es muy importante seguir con este esfuerzo de las proyecciones y que específicamente el cine experimental desde el nombre ya nos remite a una experiencia y hay que continuar fomentando esta colectividad del espectador porque ahí es donde surgen dudas o opiniones interesantes incluso como realizadora de cine experimental como que te da ideas estar interactuando con las impresiones que tiene la gente así que les felicito por su iniciativa y que y que y que les salga mucho más y que vaya creciendo también gracias gracias maravilloso maravilloso Camila y pues Anaí un pensamiento final una invitación también también para que pues la gente de los alrededores se acerque a este genial espacio pues agradecer primero ultracinema siempre felicitarles también este año por poder llegar a más pantallas a más públicos también por seguir esta colaboración que siempre para nosotros es muy grata y pues sobre todo invitar a las personas que viven en Tepic Nayarit a que vengan a Nayar Lab a las funciones de ultracinema son de entrada libre vengan a disfrutar de un buen café de de unas buenas películas de unas buenas palomitas y por qué no pues de un buen diálogo y sobre todo seguir generando pues un lugar ¿no? de encuentro y un lugar también para encontrarnos con otros cines y pues también vayan y visiten otras salas locales ¿en cuántas ciudades van a estar Micha? no sé también ahorita no tengo la lista pero son más de 20 son muchísimos lugares afortunadamente hemos tenido una respuesta increíble tenemos un plan original de estar en al menos 20 ciudades y ahorita ya ya rebasa esa cifra en lo cual estamos sorprendidos de justo de gente que nos ha escrito oigan queremos cine experimental en nuestros rumbos eso eso está muy bueno y bueno sigan las redes de ultracinema de Nayar Lab seguramente estaremos anunciando por ahí la programación y tendremos funciones de aquí a octubre y pues nada invitadísimas todas las personas a asistir a nuestro espacio estamos en Lerdo 95 centro histórico abrimos de jueves a lunes a partir de las 4 de la tarde y consulten nuestra cartelera nos encuentran como arroba Nayar Lab en instagram y en facebook mándenos también un whatsapp por ahí también nos pueden contactar y nada dense una vuelta dense la oportunidad disfruten y también pronto regresamos con funciones al aire libre de las cuales bueno ultracinema también será parte de esta programación que estamos celebrando ya nuestro cuarto aniversario y que también coincide en octubre junto con el festival entonces pues nada larga vida a nuestros proyectos larga vida también al seguir compartiendo cine experimental y sobre todo a generar encuentros y diálogos en torno al cine y pues nada muchas gracias siempre es un gusto estar con ustedes y esperemos pues pronto tener un podcast donde tengamos más tiempo donde no haya tantas obligaciones porque esta vida de adulto pues no es tan divertida a veces pero la hacemos divertida también pues sí 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 por favor vayan a Tepic y cuando vayan a Tepic vayan a Nayar Lab y si tienen suerte Pacal se dejará acariciar tantito por lo pronto lo vamos a dejar aquí ya puso la cara en ahí de que sí sí es un poco enojón no es tan sociable pero bueno pueden ustedes crear el mito de que él es el concierge y que él es el que lo recibe y bueno él es el dueño el dueño exactamente el programador el programador de hecho ustedes avientan los discos y donde él ponga la pata esa es la que van a poner buenísimo buenísimo pues los esperamos en la siguiente emisión de este podcast les pedimos por favor que como bien dice Anaí pues sigan pendiente de la programación de la Giro Ultracinema de las actividades de Nayar Lab de los programas que haga Camila Perales allá en La Paz que ahorita bueno seguramente está cocinando una segunda parte de lo que ya semanas pasadas programó entonces bueno está fantástico y pues los escuchamos aquí ya saben por favor denle like compártanlo con sus abuelitas que no solo sea la mamá del maestro Bunt el que nos escucha queremos que más gente pues entienda un poquito más acerca de los proyectos que están relacionados que tienen que ver con el cine experimental y pues a nombre del titular de este programa el amo y señor del universo experimental el maestro Bunt que hoy pues anda ahí y de Bracero entonces no vino y de Carla González que nos prometió que iba a venir pero bueno siempre nos promete y nunca nos cumple me despido y nos vemos nos escuchamos perdón nos vemos bueno sí también nos vemos pero nos escuchamos en la siguiente emisión y pues hasta luego cuídense mucho gracias nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bunt Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga Ultracinema 11 cine experimental film footage creative commons y post internet art film 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 ¡Gracias!